¡Suscríbete al canal! Así es, desde que iniciamos esta administración hemos estado trabajando dentro de este plan integral de movilidad, ya que es una de las demandas de la ciudadanía desde muchas administraciones atrás. En este momento nosotros trabajamos sobre una propuesta de corredores para el transporte público, el cual se aprobó la semana pasada, el día jueves para ser exactos. Y muy contentos de que con el apoyo de los compañeros regidores se enriqueció más este tema, este proyecto y la verdad es que fue una fortuna poder contar con el apoyo de todos. Y salió aprobado por unanimidad en sesión de Cabildo. Y pues bueno, ahí estamos. ¿Y qué consiste exactamente esto, regidor? Mira, dentro de los estudios que obtuvimos al ingresar a esta administración, pues nos dimos cuenta que la avenida Tulum, por ejemplo, por darte un ejemplo, tenemos el 88% de las rutas que corren por la avenida Tulum, eso nos habla de la sobresaturación vehicular y por eso el congestionamiento que tenemos en esta tan importante avenida. Tenemos otro dato importante, el crecimiento del parque vehicular en nuestra ciudad ha sido de los últimos 10 años el 89% y en nuestras habilidades el 5%. Entonces, esto nos habla de que tenemos que reordenar y reorganizar todas las rutas del transporte público en nuestra ciudad, involucrando a todos los que están hoy participando dentro de este sistema. Entonces, las urbans y combis estarán dentro de un sistema de rutas alimentadoras y los corredores para el transporte público tendrán un carril confinado para el autobús y en estos corredores no podrán transitar transporte público menor a 40 pasajeros, así habrá una disminución en las unidades y habrá mayor fluidez en estas importantes avenidas, que son esos nueve corredores que se están planeando. A nosotros nos estamos proyectando poder, si bien nos va a terminar las primeras dos etapas, estamos pensando en tres, queremos, nos vamos a lo grande, queremos terminar las primeras tres etapas en esta administración, es la avenida Tulum, la avenida Cabá y la avenida Cobá con Ixcárez para poder ingresar a la zona hotelera. Primero será uno, posteriormente otro y luego al final otro. Y esto, el primero, ¿en cuánto tiempo aproximadamente lo van a echar a andar? Híjole, a mí me encantaría poder decir que a finales de este año podemos iniciar, si no el próximo año, la etapa uno que sería la avenida Cabá. Es un proyecto bastante ambicioso, se requiere una inversión importante, la presidenta municipal y la dirección de planeación están haciendo las gestiones necesarias para poder obtener los recursos. Es un proyecto, te digo, importante para la ciudad, esto sin duda beneficiará a todos los benitojuarenses, elevando la calidad de vida, ya que los tiempos de traslado se disminuirán bastante. Aquí lo único que yo le pediría a la ciudadanía benitojuarenses es el apoyo, es trabajemos todos juntos en este plan de movilidad, ya que se requiere de todos. No solamente, no, no podemos solos, necesitamos de la ayuda de todos y sé que sin duda tendremos un resultado bastante positivo para la ciudad. ¿Algo más que nos quiera agregar? No, las puertas de la cuarta regiduría están abiertas para todos los que lo requieran, no solamente con temas de desarrollo urbano y transporte, en lo que se requiera aquí estamos, las puertas siempre van a estar abiertas las 24 horas del día, estamos aquí para ustedes. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Sergio. Amigos de Cancún, Chali Contra Puerto Noticias, es el regidor Pablo Gutiérrez, nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias! ¡Gracias!